El 2022 ya está terminando, el proyecto de estatus también ya culmina. Al no pasar al Senado, prácticamente hay que empezar este proceso desde cero. No necesariamente desde cero, te voy a explicar por qué. El llevar 15 meses de negociación con la congresista Velázquez y entre otros para lograr este proyecto de consenso que por primera vez incluye un proyecto no territorial, no colonial, auto ejecutable, con opciones que el Congreso estaría dispuesto a dar, es novel, es histórico y el que se aprobara la Cámara cómodamente también lo es. Así que lo más malo es obviamente que se aprobó a final de sesión, no estaba en nuestro control y no dio tiempo suficiente que el Senado lo viera. Pero este mismo proyecto es el que yo entiendo que debemos volver a radicar a partir del próximo Congreso. Para eso voy a pedirme que reunirme con la congresista Velázquez y coordinar cuáles van a ser las estrategias. Uno de los elementos es que pueda empezar un proceso de vistas públicas temprano para que no hayan esas excusas para aquellos que la plantearon y que nos dé tiempo de poder hacer este trabajo de educación tanto en Cámara como en Senado. Y yo creo que vamos a tener ese tiempo porque ya adelantamos, ¿verdad? Por más de 15 meses esta negociación, pero previo a eso tuvimos vistas de los otros dos proyectos de estatus. Así que yo creo que es un ejercicio, ese proyecto adelantó la discusión del estatus en Puerto Rico como nunca antes en el Congreso. Entonces, ¿podría anticipar mayor apoyo a los 16 votos que consiguió en la votación pasada? Mira, claro que sí. Una de las razones para tener esta cantidad de votos es que estábamos en una sesión Lamedoc, ¿verdad? Una sesión donde ya el liderato cameral había perdido el poder congresional y de hecho las minorías le estaban votando en contra a todos los proyectos, no solamente el de estatus. Así que era muy natural que eso pasa siempre que hay elecciones de medio término, pero empezando una sesión que permite el que haya esa discusión, el que haga un trabajo bipartita, claro que vigile un broma voto. Entonces, los ataques más fuertes a la medida vinieron del lado republicano. ¿Qué estrategia utilizaría para, verdad, que esa utilidad a la estadidad para Puerto Rico entre congresistas y la república? No, 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 no es a la estadidad, porque aquí este proyecto no era de la estadidad. Ojalá este proyecto fuera estadidad, sí o no. Este proyecto ponía sobre la mesa, inclusive la independencia. Así que no podemos decir que era a la estadidad. Hay personas que no quieren que nada pase. Ustedes ven aquí a los líderes de los cuerpos legislativos que no quieren que esto cambie, que quieren que la gente en Puerto Rico no se beneficie del seguro social suplementario, que no tenga acceso completo a programas federales y pretenden presionar para quedarnos como estamos. Así que hay una labor de educación que tenemos que hacer a nivel congresional, porque si estuviéramos todos de acuerdo, hace rato se hubiera aprobado, ¿verdad? Pero es cuando mayor consenso hemos logrado. En este sentido, independentistas, liberalistas, anticolonialistas, estamos a favor de este proyecto. Así que la fase de educación se va a dar y siempre va a haber alguien que se oponga. Cuando Hawái y Alaska eran territorios y querían convertirse en un estado, tenían los mismos elementos de discusión, así que esto no es nada distinto porque seamos Puerto Rico. Y yo estoy consciente que Puerto Rico está más cerca que nunca de convertirse en un estado. La pregunta es cuánto tiempo nos toma esa transición. Este proyecto adelanta dramáticamente ese camino y la fase de educación nos va a permitir precisamente acallar esas cosas. ¿Volverá a radicarse la medida de forma bipartita y cuenta con el compromiso de Nidia Velázquez? Por eso me tengo que reunir primero con ella, obviamente. No nos hemos reunido, quedamos en discutirlo cuando empezará el nuevo congreso. Así que sí, le voy a estar pidiendo una reunión para radicarlo de manera bipartita, como lo hicimos en esta ocasión. Esa debe ser la meta, ¿verdad? Y radicar la misma medida. Por lo menos esa es mi intención, pero una vez lo discutamos con ella, sabremos y podemos delinear cuáles son los pasos a seguir. Y en el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿cómo quedaron luego de que usted cuestionara su puertorriqueñidad? Ella pareció responderle. Bueno, primero que yo nunca cuestioné su puertorriqueñidad, no sé de dónde se sacan eso. Yo hice el comentario que cuando uno da la palabra, uno la honra. En el caso mío, yo te doy la mano y llega un compromiso, ese compromiso yo lo honro. Y yo en aquel momento cuestioné que después que se había comprometido con el proyecto, estaba retrasándolo con las enmiendas. Gracias a Dios, después de que hice ese anuncio público, ella envió las enmiendas, retiró la enmienda que estaba proponiendo, que para mí era inaceptable. Y el proceso fluyó y se erradicó el proyecto. Al punto que ella me agradeció en su debate y yo también a ella, fue parte de este esfuerzo. Así que hicimos lo que teníamos que hacer. El proyecto se aprobó con el voto de ella. Y yo le agradezco porque ella sí pudo votar por el proyecto. Yo, que represento a los puertorriqueños, no pude votar por el proyecto. ¿Los delegados de la estadidad fueron algún factor para la aprobación de esta medida en el Congreso? Todos los que trabajaron a favor de la descolonización de Puerto Rico, incluyendo los delegados, ayudaron. Así que yo estoy agradecida de todos aquellos que colaboraron, que buscaron votos, que visitaron congresistas. Muchos puertorriqueños residentes de los estados visitaron oficinas congresionales, hicieron el trabajo legislativo también. Así que a todos ellos mi agradecimiento. ¿Cree que debe mantenerse el gasto público de esa delegación o se debe enmendar o derrogar esa ley? Yo creo que eso es un asunto primero que lo determina el gobernador y la legislatura. Pero todo lo que sea para descolonizar a Puerto Rico, todos los esfuerzos que sean para ayudar al proceso, yo creo que sí que es una inversión y no un gasto. ¿Cree que deben radicar informes de ética gubernamental? Eso es un asunto que lo determina la legislatura. Me parece que la ley no dispone nada sobre eso, ni requiere eso. Hay un caso, ¿verdad?, que asumo yo terminará en los tribunales. Pero eso vuelvo y te digo, la ley, uno tiene que seguir la ley. Si la ley lo incluye, pues lo tiene que hacer. Si no lo incluye, pues entiendo yo que no lo debe erradicar, pero el tribunal determinará eso. El gobernador Pedro Pierluisi viajó a Washington DC para la aprobación de esta medida. ¿Cuánto se le puede adjudicar de los votos demócratas? Bueno, no, es un trabajo en conjunto. Aquí todo el mundo puso su granito de arena. Así que tú no puedes adjudicar ni la totalidad, ni yo tampoco. Aquí todo el mundo trabajó y el asunto de por sí es un asunto centenario para los puertorriqueños. Así que todos colaboramos y trabajamos para que esto ocurriera. Yo le agradezco al líder Hoyer. Stenny Hoyer fue instrumental para que este proyecto se diera. Pierluisi dijo la semana pasada, como parte de sus entrevistas de fin de año, que conseguir y anunciar fondos federales es un trabajo bonito, que es algo que él hizo como comisionada residente, pero que gobernar y poner esos fondos a correr en proyectos en cumplimiento, que eso es otra liga. Usted, que es la comisionada residente, ¿qué cree de esa apreciación? Bueno, es un poquito incorrecta, porque tú no puedes construir en ninguna liga si no tienes chavo. Si tú no tienes dinero, no puedes construir. Si tú no tienes dinero, no puedes desarrollar. Si tú no tienes dinero, no puedes canalizar los asuntos de Puerto Rico. Así que yo soy la que consiguió los fondos. Yo en estos cinco años en el Congreso, como él lo hizo en su momento, pero yo puedo decir que soy la comisionada residente que más fondos federales ha traído a Puerto Rico. Más de 149 billones de dólares y seguimos contando. Fondos que van directamente a la gente, fondos que van a construcción, en ayudas bajo desastres de María, terremotos, pandemia. Me he encargado de insertarme en la discusión, hacer enmiendas específicas para Puerto Rico y traer más de 150 congresistas. Ningún comisionado reciente había hecho eso. Nosotros lo hemos hecho para buscar, como yo dominaba el plano legislativo, fui presidente de la Cámara, pues uno tiene unas herramientas. Así que yo no minimizaría la función del comisionado porque si yo no hubiera levantado los fondos ni traído a presidentes aquí ni la legislación, no tuviéramos los fondos de Medicaid, que por los pasados tres términos, y hablo de términos congresionales, en las últimas tres negociaciones he asegurado que no haya un precipicio fiscal en Medicaid y ahora acabamos de aprobar por cinco años 19.400 millones, que yo fui parte del acuerdo. Este fue el mismo acuerdo que hice en verano el año pasado y que ahora se refrendó por ambas cámaras legislativas. Así que el gobernador tiene una función bien delicada, bien difícil de ejecutar, pero se construye cuando hay chavos, ¿verdad? Si no hay chavos, pues uno no construye la casa. Así que yo me siento bien orgullosa de poder financiar, a través de mi función en el Congreso, miles de proyectos en Puerto Rico y de política pública, como por ejemplo en el área del narcotráfico, en otras cosas que seguimos trabajando. Así que él hizo mi trabajo, así que él debería conocerlo también. Se ha estado hablando de la posibilidad de que los republicanos en algún punto planteen que Puerto Rico tenga que devolver el dinero de la recuperación de María que no se haya utilizado. ¿Usted ve ese riesgo en el futuro? Yo veo riesgo hoy, de que dinero que no se utilice es dinero que el gobierno federal recupera y por eso me preocupa tanto que todos los fondos que se han asignado no se han gastado. Tenemos más de 11.800 millones en el área energética, se nos va la luz cada vez que hay un vientito, la gente se molesta. Yo también y tienen los fondos y por qué no se ha utilizado ni siquiera el 10%. Así que yo creo que esa fiscalización a Luma tiene que seguir, la fiscalización a FEMA, la fiscalización al gobierno de Puerto Rico para que estos fondos sean utilizados. Así que eso es parte del proceso, pero también lo tienes en permiso, en vivienda. Estamos lentos en esa construcción de vivienda, en carreteras. Todavía tenemos muchas carreteras en la montaña que no se han reparado con los fondos asignados. Por otro lado, te tengo que decir también las cosas buenas. Tú tienes un director de la autoridad de puertos que todos los fondos federales que hemos conseguido los ha puesto a correr remodelando aeropuertos, remodelando muelles, facilidades, inversión. Así que evidentemente hay agencias que son más ágiles que otras. Y municipios también. Tú tienes municipios que han cogido los fondos federales y ya han hecho los trabajos. Hay otros que todavía no tienen los recursos para poderlo hacer. Hay mucha especulación sobre si usted va a estar retando en una primaria por la candidatura a la gobernación. ¿Podría por fin decirnos si eso va a ser así? Mira, yo estoy enfocada en el trabajo que estoy haciendo en la capital federal. Me siento orgullosa de mi trabajo como comisionada residente. Pero los momentos de la candidatura no es hoy ni es mañana. Yo creo que se abren en diciembre del 2023. No estoy pendiente de la ley electoral. Así que puede ser que ese diciembre, unos meses antes, yo me mantengo evaluando, escuchando a la gente, escuchando las peticiones del alcalde, legisladores. Y voy a estar donde el pueblo quiera que yo esté. Yo me siento muy tranquila, enfocada en el trabajo. Tengo una carta de trabajo probada, de recursos probados, de experiencia y también de visión. Así que a mí no me preocupan las primarias. Soy producto de primaria a la Cámara, a la legislatura, al Congreso y de elecciones. Así que, ¿tú sabes qué? Los puestos no les pertenecen a los candidatos, les pertenecen al pueblo. Y el pueblo que decide, quita y pone reyes. Eso lo dice la Biblia. Así que yo me pongo a la disposición del pueblo de Puerto Rico y estaré donde ellos entiendan que yo deba estar. No donde yo quiera, donde el pueblo quiera. Como menciona, la fecha oficial de candidaturas es a cim de año. Pero logísticamente ya para verano debería comenzarse a mover ese tablero político. ¿Tiene pensado cuándo va a ser quizás un anuncio sobre su futuro político? No, no veo ninguna fecha próxima para eso. Las cosas se discuten, las discutiré con mi esposo, con mi familia. Pero estoy escuchando al pueblo, estoy visitando, escuchando dónde está la gente. Y si la gente entiende que uno debe cambiar, pues, ¿dónde? También se está diciendo que de usted aspirar a la gobernación, habría otra primaria en el PNP para la comisaría residente. Se mencionan Carlos Mellado, Omar Marrero y Carlos Mercader. ¿Qué le parecen estos nombres? No voy a hablar porque eso es una especulación. Es una especulación. Yo soy la comisionada residente. Cuando se abren las candidaturas, ahí uno determina dónde uno va y si hay puestos que se abren o se cierran. Eso, no por mucho madrugal vamos a amanecer más temprano, ¿verdad? Así que vamos a esperar. Hablando de Carlos Mellado, el secretario de Salud también estuvo en Washington, D.C. para el cabilleo de los fondos de Medicaid, que estaba hablando sobre eso. Y luego en Puerto Rico estuvo en MediaTour básicamente para establecer que fue de la rama ejecutiva de Pierluisi ese logro de los fondos Medicaid. Bueno, sus tweets, él me dio las gracias a mí por aprobar los fondos. Así que el trabajo en conjunto con nosotros, de hecho yo lo convoqué, fue parte de 50 organizaciones que nos ayudaron a cabildear y yo los convoqué y el secretario acudió a todas las reuniones que yo les coordine en Washington. Yo les coordineé al secretario reuniones en Washington con los grupos de salud y ciertamente este fue el acuerdo que hice el año pasado. Así que el secretario ha ayudado en todo lo que le hemos pedido, ha estado ahí, el secretario ha hecho su trabajo como secretario de salud. Y le agradezco toda la colaboración que nos dio para lograr aprobar el proyecto también. Y al igual que a los hospitales, que a las sociedades médicos, a tantas organizaciones, a los industriales que acudieron a nuestro llamado y fueron al Congreso de Cabilleo. Yo les agradezco porque esto fue un trabajo en equipo. ¿Cuál diría que fue su mayor logro en este pasado Congreso? ¡Wow! La ley del proyecto de infraestructura que le asigna billones de dólares al pueblo de Puerto Rico y que yo fui parte de las negociaciones y parte de ese comité. Ciertamente los fondos de Medicaid, que ponen tranquilidad al PAS por los próximos cinco años, el presupuesto, todas las partidas presupuestarias que conseguimos ahí, que son billonarias para el pueblo de Puerto Rico. El proyecto de estatus como estadista y anticonorganista es un logro mayor. Y a nivel del Congreso adelantamos muchas otras áreas, muchas otras legislaciones que van a ayudar a Puerto Rico en distintas ramas. Yo creo que esto ha sido un año, congresionalmente hablando, de logros para Puerto Rico que vamos a seguir cosechando. Entonces, a nivel personal, uno de sus logros este año fue su matrimonio. ¿Cómo ha sido ese cambio para usted? De mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad, de felicidad. Y me siento bien bendecida por Papá Dios que me haya dado ese privilegio de gozar de esta alegría constante. Así que estoy feliz en esos cuatro meses que llevo. Gracias por ver el video.